A internet llegó un amigo, el arcángel del dinero, que va a cantar en recochero, que caja te hace tirar. Si se encuentra usted cansado y también muy estresado, la rabia déjela a un lado y en YouTube vaya a buscar. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Sabandijas día y noche, de mi rabo andan hablando, dejen de estar criticando y pónganse a trabajar. Mejorador en la imagen, como si fuera su mamá, que yo acostado en mi cama, envidia les hago dar. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos y dice que va a ayudar a los niños, los ancianos y a los más necesitados, ojalá que sea verdad. Ahí está su movimiento que a todos tiene contentos.